Muy buenas a todos chicos, y bueno, victoria del Atlético de Madrid, 2-0 contra el Huesca Bueno, no fallan, siguen ahí líderes Y han ganado todos, el Sevilla, que cuidado con el Sevilla porque está en la pelea por la Liga Ha ganado el Real Madrid y ha ganado el Atlético de Madrid La presión ahora mismo es para el Barça Que juega ahora, en una hora, más o menos, y tiene que ganar El Barça tiene que ganar para seguir ahí peleando por la Liga Porque el Atlético, desde luego, esos partidos tenía que ganarlos Tenían partidos más o menos asumibles para ellos Y lo han hecho bien, con un excelente Correa, que está en un momento de forma espectacular Y ahora ya se le va a empezar a complicar el calendario al Atlético de Madrid Ahora ya vienen los duros, los rivales muy duros Con todo el respeto, por supuesto, para el Huesca Pero es que hoy no ha habido color El Atlético ha ganado, y ha ganado merecidamente Aunque es cierto que Oblak ha vuelto a salvar Oblak ha hecho una parada a los dos minutos espectacular Pero espectacular Y luego, como digo, un gol de Correa Con un poco de fortuna, también hay que decirlo Pero hoy, sinceramente, he visto a un Atlético que ha jugado bastante bien Sobre todo en la primera parte, porque la segunda, un poco floja Pero bueno, lo importante para ellos es conseguir la victoria Les quedan pocos partidos Van a ser partidos muy duros para todos Para, yo creo que los cuatro que están peleando por la Liga Porque el Sevilla está en un momento de forma, como digo, muy grande El Sevilla se va a enfrentar también a los equipos que están arriba Y cuidado Que nadie descarte a nadie en esta Liga Que está completamente, que arde Está muy apretada Pero de momento, ahora mismo, toda la presión para el Barça Vamos a empezar con el análisis de lo que he ido apuntando De lo que ha sido este partido Atlético de Madrid 2, Huesca 0 Vamos a ello Bien, pues como decía, vamos a comenzar con el análisis Y es que a los dos minutos comenzaría el Huesca con Una acción muy buena Y parada a bocajarro impresionante de Oblak Quien si no Y es que Oblak este año está salvando al Atlético de Madrid Pero muchísimo Salvador, la verdad que la jugada fue a balón parado Pero el despiste es verdad que fue bestial Pero la parada es impresionante de Oblak Impresionante Sí que es cierto que a partir de aquí El Huesca ya no tiró más Apenas disparó más en todo el partido Y es que a partir de aquí El Atlético se puso muy en serio Respondería el Atlético con dos llegadas Respondería bien Siendo ofensivos Y minuto 7 Cabezazo de Jiménez Paraba el portero Aunque pitaba falta del central uruguayo Que por cierto hoy ha visto la tarjeta amarilla Y se perderá el partido contra el Athletic de Bilbao Me parece una baja muy importante para el siguiente partido Por parte del equipo del Cholo Simeone Jiménez que a mí me parece un central espectacular Y es determinante en los planes de Simeone Luego otra Minuto 9 del Atlético Doble ocasión y doble parada del portero Muy bien El portero hoy excelente Y hoy ha hecho unas paradas de muchísimo mérito Pero esta ocasión era muy clara Sobre todo el disparo de Saúl Muy clara Y el Atlético estaba jugando bien Muy ofensivo Y sabían que tenían que ganar sí o sí Y hoy he visto un Atlético líder Hoy he visto un Atlético Que no especuló Y un Atlético que sabía desde el minuto 1 Que tenían que ganar ese partido como sea Gran ritmo del Atlético Desde el susto inicial No hubo color Y es que dominaba el Atlético Minuto 30 Seguían los acercamientos Con bastante peligro Por parte del equipo de Simeone Y circulando muy bien el balón Pero se resistía el gol De momento Hasta minuto 39 Correa Un control maravilloso En el borde del área Movimiento magistral Luego se iría de otro Dispararía Rebotaría En un defensor Con un poco de fortuna Y gol Gol de Correa 1-0 Y como digo El argentino me parece Que este último tramo final De la temporada Está siendo uno de los mejores Está marcando goles Está aportando muchísimas cosas Hoy un partido completísimo Del argentino Correa Que sigo Siempre diciendo lo mismo Me parece Que es un futbolista Infravalorado Me parece que es muy bueno Y que siempre rinde bien Casi siempre rinde bien Vamos Siempre te da muchísima actitud Muchísimas ganas Para mí eso es bestial Y hoy bueno Pues otro golito Con un poco de suerte Sí Pero hay que disparar Si no disparas Es imposible que haya fortuna Hay que intentarlo Y Correa lo hizo Y el movimiento anterior al gol Es una maravilla El resultado era justo Y llegaríamos al descanso 1-0 Resultado como digo justo Sabó el primer susto inicial Mejor el Atlético En la construcción del juego En llegadas No tenía ocasiones claras como tal Es cierto Pero sí la sensación De dominar el partido Y de muchísimo peligro Además que el Huesca No volvió a disparar No volvió a acercarse Partido como digo Muy serio por parte del Atlético De Madrid Y segunda parte Fue un poco más apagada Un poco peor Un Atlético Llegó que aquí sí que Especuló un poco más Y nada más comenzar La segunda parte También es cierto Que la tendría Coque En el área Si no se revolvería Un poco Correa Creo que fue Palón para Coque A un metro de la portería Pero salió muy bien el portero Una vez más Tapando muy bien el portero Del Huesca Pero ocasión clara de Coque Que desperdiciaba Desperdiciaba Hoy el portero como digo Ha salvado mucho Seguía el partido más o menos igual Con la presión Acercamientos peligrosos Y el Huesca respondía con cambios Algo tenían que hacer Eso estaba clarísimo Luego pedían penalti Por parte del Huesca Tras un manotazo A un futbolista Del Atlético Para mí se puede quitar Sinceramente Me parece que es una acción Que por lo menos el VAR Debe entrar No han quitado nada Luego llegaría la amarilla Como digo A Jiménez Importantísimo Y luego un minuto 71 Jugada del Atlético Balón atrás para Llorente Tiraría y paraba Aquí en si no El portero del Huesca Otra ocasión Para el Atlético de Madrid Y luego sin disparos Del Huesca No disparaban A portería No se acercaban Y el Atlético Sin estar jugando Muy brillante Estaba cómodo Estaba muy cómodo En esta segunda parte Luego cambio Dembélé Por Héctor Herrera Dembélé Que bueno Tiene que empezar A coger un poco De sensaciones Y eso Luego gran acción De Sandro En el 77 Sandro Ex futbolista Del Barcelona Que a mí es un futbolista Que es decir Que me encantaba Me parecía muy bueno Recuerdo todavía Que en el Barcelona Marcaba muchísimos goles Me acuerdo Una temporada Que hizo en el Málaga Que fue brutal Y a partir de ahí Sandro Ha ido para abajo No sé que le ha pasado Pero ha ido decayendo Muchísimo Su nivel Pero hizo una jugada En el 77 Bestial Con un caño incluido A Jiménez Iba a disparar La acción era muy peligrosa En el área Pero salvaría a Lodi Lodi que a mí hoy Me ha gustado bastante Y muy activo Por el lateral izquierdo Luego minutos 79 Y error del Huesca En defensa Bueno un error Garrafal Muy atento Quien sino Marcos Llorente Que no da un balón Por perdido Balón para Carrasco Y a placer Marcaría el segundo 2 a 0 Y sentenciaba Al partido El Atlético De Madrid Como digo Me parece que es una victoria Bastante merecida Luego dos cambios Con Togbia y Torreira Por Koke y Correa Partido como digo Muy completo de ambos Y luego Vitolo y Felipe Por Lodi y Saúl Apuraba sus cambios Simeone Y final del partido El Atlético Ha sido mejor Han dominado Han tenido más ocasiones De gol Han puesto más ganas Han defendido mejor Y el Huesca Y luego es que ha tenido Un par de acciones Con bastante peligro Pero lo demás Bastante poco Bastante poco Y bueno El Atlético Hoy tenía que ganar Era muy favorito Lo normal es esto Que el Atlético Haya ganado Pero bueno Otros tres puntos de oro Para el equipo Del Cholo Simeone Que siguen arriba En la clasificación Pase lo que pase Van a seguir líderes Y bueno El Barça por supuesto Sigue dependiendo también De sí mismo Al igual que el Atlético Los dos dependen De sí mismo Si los dos ganan Todos los partidos Que les queda Serán campeones De Liga El problema es que No pueden ganar Los dos Todos los partidos Porque dentro de poco Hay un Barça Atlético de Madrid Ahí va a estar La Liga A no ser Hoy el Barça pinche Que también puede ser Y espero que no De hecho Quiero que me dejéis En los comentarios Que os ha parecido La victoria del Atlético De Madrid Que os ha parecido Correa Que os ha parecido Todo en general Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo